Hola, buenas tardes a todos, soy Ricardo Acosta, bienvenidos a Otro Juevecitos. Hoy estoy en mi casa porque estoy confinado y bueno, para no hacer ese cuento largo, tengo que estar aquí un par de días. No estoy enfermo, pero hay que hacer lo que se le pide a uno y a mí me toca estar aquí en la casa un par de días. Entonces, por suerte, tengo aquí un piano. Creo que los que me siguen en Instagram y en mis redes ya lo han conocido. Se llama Rolando porque la marca es un Roland. Entonces le puse Rolando, ¿por qué no? Y bueno, hoy toca hacer el juevecitos con un piano eléctrico, pero con todas las ganas del mundo, como siempre. Entonces, hoy les traigo un video que llevo mucho tiempo queriendo hacer, pero es un video tan difícil de hacer que lo he estado, pues, aplazando y aplazando. Pero ya, ahora que tengo todo el tiempo del mundo, pues toca hacerlo. Es el primer video de una serie de videos que quiero hacer sobre la música del videojuego La Leyenda de Zelda. Y, de hecho, el formato de hoy va a ser más bien como Top 5. Mis Top 5 obras favoritas o obras, canciones favoritas de la banda sonora de este juego tan emblemático, de este videojuego tan emblemático. Para comenzar este Top 5, voy a empezar con la música de la introducción del primer juego de Zelda que yo jugué. Y esto se refiere a la Ocarina of Time, que quiere decir la Ocarina del Tiempo. La Ocarina es un instrumento un poco parecido como una concha marina y una flauta, como una mezcla entre una concha marina y una flauta, que tiene propiedades mágicas y se utiliza como parte de la trama de este videojuego. Esta es la música que aparece al principio cuando uno metía el cassette al Nintendo 64, presionaba Start y salían estos dos acordes. 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 Siguiendo un poco en este mundo de música que tiene un sabor exótico porque no pertenece al mundo real sino a este mundo fantástico es una canción de cuna que se llama la canción de cuna de Zelda Zelda es la princesa del videojuego el héroe Link termina rescatando esta es una pieza que tiene una mezcla de armonías muy exóticas con una melodía bastante simple lo cual la convierte en una favorita en una melodía que se reconoce instantáneamente para nosotros que conocemos los videojuegos y para la gente que igual no los conoce se puede convertir en una melodía bastante pegajosa entonces en el lugar número 4 la canción de cuna Zelda's Lullaby otra es la canción de cuna 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 entonces tarde Amén. 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 Nos saltamos un poco al año de los años 90 y tirándole al 2000 al año 2006, cuando salió un juego un poco más oscuro, más maduro de esta franquicia, porque hasta entonces los juegos de Zelda habían sido un poco muy... Si eran dramáticos, si eran, ¿cómo podemos decirlo? Con temas fuertes, temas bastante filosóficos también, que tenían que ver con la creación del mundo, la idea de ser valeroso, de tener esperanza y del poder también, y cómo corrompía el poder. Pero en el año 2006 salió un nuevo juego llamado Twilight Princess, traducido al español La Princesa del Ocaso, que en general era un estilo, el arte también del videojuego era más oscuro y también en general el juego era más intenso comparado con los otros. Los otros habían hecho escuelita, eran ya clásicos, pero este fue como que un punto de aparte también para mí, porque yo jamás había jugado un juego así de tal magnitud. Y también pues yo era más grande, tenía más, más, ¿cómo podemos decirlo? Tenía más manera de digerir ciertos temas que antes no había digerido, que yo jugaba y me divertía. Y la música también de alguna manera evolucionó porque se volvió muy sinfónica la pieza, la banda sonora de este videojuego. Ya usaban, no usaban los sonidos que uno se podría imaginar en un videojuego anterior, que eran más bien sonidos como de computadora. Ahora sí era una orquesta sinfónica lo que tocaba en la banda sonora. Y me acuerdo mucho también, esta es la música de la introducción, la cual comienza sin orquesta y son puras mujeres cantando. Lo cual ya te decía desde el comienzo, desde que metías el disco al Wii, la consola era el Wii, y comenzaba el mundo. Desde la música, la música era la primera cosa que te decía, esto ya son palabras mayores, estamos en otro nivel ahora. Es un juego más maduro, la música es más madura, y los temas son más maduros, al igual que el jugador. Entonces es la introducción del juego de Twilight Princess. ¡Gracias! 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 Bueno, como primer puesto no podía poner otra pieza que no fuera el tema principal por excelencia de toda la saga del Zelda. La gente que lo ha jugado o que hasta ha oído hablar de la música del Zelda, seguramente ya lo tiene en la cabeza. Es un tema fantástico porque es muy enérgico, el ritmo es bastante enérgico, está lleno de grupos de tres puntuaciones de ritmo, por así llamarlas. Y también mezcla dos mundos, el mundo de la armonía mayor, del principio, y el mundo de la armonía menor. Entonces, crea como una pieza bastante, muy bien compuesta, la verdad. Y es la música que uno se imagina, o sea, si yo me fuera a echar una aventura, yo creo que es lo primero que me vendría en la cabeza. Eso y tal vez un par de pasajes de una ópera, que después hablaremos. Entonces, les dejo el tema principal de la saga entera de Zelda. ¡Gracias! ¡Gracias!